¿Qué puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal? O sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. ¿Seguirán este tipo de detenciones entonces a lo largo de todo el territorio mexicano? Acompañamientos para dar opciones de trabajo en nuestro país y acompañamiento de regreso a sus países. Acompañamiento, Marco Silva, llama el presidente López Obrador. Pues sí, 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 ayer hubo firmeza por parte de las autoridades, tampoco vimos que estuvieran golpeando, maltratando a nadie. Pero hubo una firmeza para decirle a los centroamericanos, señores, se acabó. Se acabó el libre tránsito por México que comenzó en los días finales del gobierno del presidente Peña Nieto con aquella que llamamos invasión del territorio mexicano de octubre. Octubre, por ahí del veinte, diecinueve, viernes diecinueve de octubre. Viernes diecinueve de octubre y que pues prácticamente no se detuvo hasta hace, hasta ayer. Sí. Ahí hubo firmeza de las autoridades mexicanas, creo que lanzando el mensaje a los centroamericanos. Se acabó el periodo de libre tránsito por México para llegar a Estados Unidos, de hacerlo por, además, con el acompañamiento de las autoridades mexicanas. Transcurrió entre el diecinueve de octubre del dos mil dieciocho y ayer, ¿qué día fue? Y el cinco de junio del dos mil diecinueve. Y ayer ya fue definitivo, Ciro. Muy importante lo que haces ver sobre el discurso del presidente. Él siempre había estado hablando del primer eslabón del problema, que aquí era Las Causas, que Centroamérica, que el Triángulo del Norte. Y ahora se brincó al último eslabón del problema, cuando dice, pues los acompañamientos van a seguir y además no pueden transitar de manera ilegal por nuestro territorio. Si te parece, Ciro, preparamos esta pieza el día de ayer, se presentó, la presentaste tú en televisión. Y pues sí, efectivamente, yo creo que una de las fechas que se va a quedar marcada en esta historia que estamos siguiendo del fenómeno de la migración en México es la del cinco de junio. Previamente, insisto, el veintidós de abril hubo también jaloneos, hubo también una detención de una caravana superior a las dos mil personas. Pero el día de ayer, la fuerza que el Estado puso a dieciocho kilómetros de la entrada de México, la línea entre nuestro país y Guatemala, no se había visto antes. Hay que recordar, Ciro, también que en Arriaga y en Coatzacoalcos la Policía Federal resguarda las vías del tren para que nadie se suba a la bestia. Así que hasta allá llega el operativo del gobierno federal. Después de ver esta crónica, de tu crónica, Marco, escuchemos de nueva cuenta las palabras del presidente López Obrador, las que pusimos hace unos momentos, de cómo ya no se permitirá a nadie que cruce por territorio mexicano de manera ilegal. No se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal. O sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. ¿Seguirán este tipo de detenciones entonces a lo largo de todo el territorio mexicano? Acompañamientos para dar opciones de trabajo en nuestro país y acompañamiento de regreso a sus países. Muy claro, ¿no? Así es. Las imágenes de ayer, la actuación ayer del gobierno mexicano. Fue el gobierno mexicano a través de policía militar, de marinos, de policías federales y de agentes migratorios. Y de este nuevo cuerpo que se llama Policía Fronteriza, Ciro, que están hasta estrenando patrullas. Bueno. Sí. Y hoy en la mañana el presidente López Obrador, diciéndolo con claridad, no se permitirá el paso de migrantes ilegales por el territorio mexicano. Bueno, anoche preguntábamos si era un cambio de política o simplemente era un golpe de efecto para apoyar al canciller Marcelo Ebrard en su negociación en Washington. Pues parece que hay un cambio en la política migratoria y se acabaron los días. Los, sí, fueron ocho meses en los que los centroamericanos o la mayoría de los migrantes centroamericanos podían cruzar sin grandes problemas por el territorio nacional hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Aquí hemos sido persistentes. Parece que terminaron ya esos días. Presentando los números del Instituto Nacional de Migración y todo apunta a que la cifra seguirá al alza. Bueno. Gracias, gracias, Marco. Buenos días. La policía fronteriza, ¿habías oído hablar de ella? No, no, no. Traen camionetas Nissan nuevas, convertidas en patrullas, están escoltando a los migrantes. Ayer vimos imágenes y lo platicábamos en la noche, se lo dije a Ciro, yo no había visto este cuerpo. Entonces, ahí hay un pendiente al que me voy a meter. Hechos, no palabras, pedía el señor Trump. Pues ahí está, ya tiene nuestra patrulla fronteriza. Y así decía, policía fronteriza. Así venían balizadas las camionetas. La Mexican Border Patrol. Fronteriza. Y ahora era el que nos vienen a los hermanos. Y ahora era el que nos han quedado. Que nos lo imagino en los héroes. Y ahora es que nos van a tener la patrulla, pues se van a tener la patrulla.